No vendo ni compro amor Yo siempre cambio al amor, de preferencia morena Con las güeras ya no trato porque son muy pechoneras Una güera me robó, engañó mi corazón Se llevó un montón de amor, ya cambio dejó dolor Una güera me robó, engañó mi corazón Se llevó un montón de amor, ya cambio dejó dolor Si los gustos de este mundo no fueran males después Yo le daría vuelta al mundo, al derecho y al revés Por eso son cosas de amores, ay no más la voy llevando No me entrego como el gorra, como lo dan lo voy dando Una güera me robó, engañó mi corazón Se llevó un montón de amor, ya cambio dejó dolor Una güera me robó, engañó mi corazón Se llevó un montón de amor, ya cambio dejó dolor